Y yo les platico que Gretel Valdés nos dio un adelanto de cómo será su boda con el también actor Horacio Pancheri. Ni una gran fiesta ni el clásico vestido de novia. Gretel Valdés asegura su próxima boda con el argentino Horacio Pancheri será un evento por de más sencillo y discreto. La boda es algo como tan íntimo, es algo que vamos a hacer por amor, no por un acto social. Y, híjole, ¿a quién vamos a invitar y con quién tenemos que quedar bien? Que la verdad, pues no es como una prisa por quedar bien con alguien, ¿sabes? O sea, la boda para nosotros y para, bueno, lo hablo por mí, es simplemente algo que en algún momento queremos hacer. Y lo vamos a hacer de una manera bastante sencilla, tranquila. Yo ya me casé para empezar, yo vengo de un divorcio. Entonces, para mí, el volver a hacer una unión en un matrimonio, ya no significa el, ¿sabes? O sea, es más privado, es más para nosotros. La actriz participa en el rodaje de la cinta sobre sus huellas, en la que interpreta a una joven que es víctima de la delincuencia. Ella fue secuestrada, violada y asesinada. Este, fortísimo, ¿no? O sea, yo creo que en un secuestro y siendo, este, no sé, no podría ni pensarlo ni valorar una situación así. Creo que si quedas viva de algo así, debe ser muy traumático para cualquier ser humano, ¿no? Tengo una amiga mía de Querétaro, muy cercana, que su hermano, este, fue secuestrado. Estuvo buscándolo durante casi tres años. Estuvo con mucha gente que le engañó, este, se quedaron sin dinero, pero ellos nunca dejaron de seguir buscándolo. Y después se enteró que lo habían, se lo había llevado la armada, ya sabes, no puedo decir mucho, pero se lo llevaron. Y, este, y nada, lo hicieron hacer cosas terribles. Aparte era un chavito de siete años, imagínate. Por lo que en la vida real no escatimen utilizar equipo de seguridad siempre que sea necesario. Y no, no está en mi cabeza, no está en mi cabeza huir de mi país, sino está en mi cabeza tratar de hacer algo por mi país, ¿sabes? Entonces, trato, obviamente, de tener seguridad y no provocar que algo me suceda, ¿no? O sea, trato de estar como consciente de cosas que podrían llamar la atención a la gente mala. Sí, obviamente, sí, 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 la verdad que sí. Este, sí, trato, obviamente, tengo mis medidas. Tengo gente que cuando ya grabo muy noche me cuida, está conmigo. Este, a mi hijo, obviamente, siempre está con gente. Cuando yo no puedo llevarlo a sus clases o algo, siempre está, está cuidado, obviamente. O sea, no, no recuro al taxi de la calle, por ejemplo. O sea, trato de estar siempre cuidando lo mejor que se pueda. Informó Elizabeth Zoria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.